Vamos ahora a acercarnos a las miles de personas que en muchos lugares del mundo viven de lo que los demás han desechado. Son niños y niñas, familias enteras muchas veces, que sobreviven de lo que encuentran en las montañas de basuras que generan las grandes ciudades. Restos que se amontonan en los estrarradios después de haber sido rebuscados ya, incluso tres o cuatro veces en los contenedores urbanos, y aunque parezca imposible, todavía son útiles. Manos Unidas ha decidido dar un giro a esta actividad y convertir a estos recolectores de basuras en recicladores con un trabajo digno. Madagascar, la isla-estado del Océano Índico, posee uno de los vertederos mayores del mundo. Junto a la capital, Antana, Naribo, en una extensión de más de 20 hectáreas, se amontonan desechos que aumentan constantemente. Cada día, centenares de camiones aportan hasta 700 toneladas de basura, que será incinerada a cielo abierto. Pero antes, estas montañas de residuos urbanos serán escrutadas por un millar de familias que se disputan los restos de los restos con los que ayudarse a sobrevivir un día más. El fenómeno no es exclusivo de Madagascar. Se repite en todos los continentes. El Banco Mundial afirma que son hasta 15 millones las personas que viven y trabajan en las basuras. Y las más desvalidas son mujeres y niños. Son los más pobres entre los pobres. Migrantes que se han trasladado a las ciudades en busca de una vida mejor y terminan hacinados en barrios marginales sin los mínimos servicios básicos. Mujeres solas, personas con discapacidad o mayores sin recursos. Niños, niñas, incluso familias enteras que durante generaciones no han conocido otro mundo que el de los desperdicios que les rodean. Un colectivo que por las condiciones en las que desarrollan su labor son muy vulnerables a las enfermedades infecciosas derivadas de su exposición constante a materiales y productos peligrosos y a lesiones en manos, piernas y espalda. Personas abocadas a una vida miserable. Jóvenes sin escuela, sin futuro. Expuestos a abusos y prostitución. Pero las cosas están cambiando. Estos recolectores de basura empiezan a ser considerados recicladores y su ocupación, reconocida por ahorrar gastos en los municipios y contribuir a la limpieza de las ciudades. Recogen, separan y reciclan. Y con ayudas altruistas han comenzado a organizarse y a convencer de que su trabajo entre basuras es tan digno como cualquier otro. Pues bien, de ello queremos hablar con Patricia Garrido Llamas que es la coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Patricia. Muchas gracias. Bueno, ustedes han hecho de la necesidad virtud, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa de reciclar las basuras urbanas? Pues la iniciativa surge del lado de Manos Unidas en el año 2003. Llevamos desde entonces trabajando con una organización camboyana que se llama CESARO, son las siglas en inglés de Organización Comunitaria de Saneamiento y Reciclaje. En principio ellos empiezan con unas 5.000 familias del Estrarradio de Phnom Penh, la capital de Camboya. Son familias desplazadas en su mayoría del medio rural, gente sin tierra y sin cualificación profesional y sin medio de ganarse la vida de otra manera que yendo de casa en casa y de barrio en barrio recogiendo residuos orgánicos y plásticos también y otros materiales e intentando venderlos al final del día. Todo esto pues sin medios, desde lo más básico, desde el carrito en el que acumular la basura o la pala con la que recogerlo y por supuesto sin conocimientos de reciclaje ni de separación ni de reducción de residuos. Parece imposible que esas montañas de porquerías todavía puedan dar más de sí, todavía tengan, podríamos decir, una segunda y una tercera vida como veíamos en las imágenes. ¿Qué es lo que se obtiene de esa criba? Bueno, pues yo me gusta decir siempre que a la puerta de esta organización, en uno de sus centros de producción de abono orgánico en Phnom Penh, hay un enorme letrero que dice su lema, ¿no? Garbage is money, la basura es dinero. La basura es dinero. Se obtiene, pues ellos mismos ahora están obteniendo unas tres toneladas diarias, procesando unas tres toneladas diarias de basura orgánica para producir compost, para producir abono orgánico, que, bueno, pues producen, empaquetan, envasan y distribuyen a las granjas de agricultura orgánica que hay ya por todo el país. Han puesto en cultivo orgánico en la provincia que está limítrofe con el área urbana de Phnom Penh, que es la zona de expansión natural de la ciudad, 300.000 metros cuadrados de granjas en cultivo orgánico. De los plásticos, de los papeles, pues se obtienen todo tipo de objetos de artesanía. Es una pena, me he acordado cuando venía en el tren esta mañana, no me he acordado de traerme uno de los maravillosos collares que hacen, sobre todo las mujeres, con las tiritas de papel que sacan de la basura, enrolladitas, hechas unas bolitas y sacan unos collares preciosos. Yo tengo a toda la oficina loca que la próxima vez que vaya a visitar al basurero de Camboya que traiga estos objetos. Decía que la basura es dinero, pero ¿quién se beneficia de ese dinero? Pues el problema que hay en Phnom Penh, como en otros muchos sitios, es que todas estas comunidades de recolectores son el segmento más vulnerable de la ciudad. Son gente que se ha visto constantemente desplazada y que no tiene otro medio de vida. Y el problema viene cuando, pues por ejemplo, en el caso de Phnom Penh, la municipalidad decide dar la concesión, formaliza esta actividad económica de recogida de la basura. Da una concesión, como ocurre en nuestras ciudades, a una compañía. Y por ejemplo, esta compañía se hace con el distrito más rico de la ciudad, que es el distrito de Chancarmón. Y entonces los recicladores ya no pueden acceder a esa basura de ese distrito porque son los camiones y los empleados y, en fin, el negocio de la compañía. Lo hemos visto muy recientemente en los últimos meses, por ejemplo, en Egipto. Después de tener durante 12 años una concesión dada a una compañía, pues la municipalidad del Cairo ha visto que son muchísimo más eficientes reciclando los recicladores informales, que vienen a reciclar en torno al 85% al 90% de los restos orgánicos. O sea, casi todo. Casi todo. Frente a las compañías que suelen reciclar un 25%, un 30%, con la importancia que tiene el reciclar, sobre todo, los restos orgánicos, porque la gente debe saber que todos los restos orgánicos, la comida que tiramos a los vertederos, pues emite un gas de efecto invernadero peligrosísimo, que es el metano, que tiene un efecto 23 veces más perjudicial que CO2. Entonces estamos muy preocupados por todo el CO2 que emiten las fábricas y los coches y no nos damos cuenta de las emisiones de metano producidas por basura orgánica. Patricia, ¿hay diferencias entre los basureros de Guatemala, de Camboya, de Costa de Marfil? Pues no, realmente. Yo estaba viendo el vídeo que habéis puesto sobre Antananaribono y, bueno, pues lo mismo. La problemática es muy similar. Los más vulnerables son eso, las mujeres y los niños. La cantidad de niños. Yo cuando empezamos a trabajar con Cesaro, pues había un 52% de la población que vivía del basurero tenía menos de 18 años. Actualmente un 35% tiene menos de 15 años. Son niños que empiezan a trabajar con sus familias en la recogida de basuras, dejan la escuela. Entonces, pues tenemos un programa a través de Cesaro, de apoyo escolar en las comunidades donde ellos viven, pues intentar que no pierdan colegio, que sigan en el cole, problemas de salud. Entonces, toda esa problemática de gente excluida, gente de aluvión, que ha llegado ahí y que no tiene otro medio que vivir de la basura, con toda la problemática que supone de enfermedades, de lesiones, por cortes, porque no llevan, no son como los niños que no recogen la basura a nosotros, no llevan sus guantes y sus uniformes. O sea, es un ambiente realmente muy insalubre. Y además de la inhalación, como decías, de metano. Sí, sí, la inhalación de gases. De metano. De metano. Llevan quizá ahí años, ¿no? Años. O sea, hay familias que llevan años viviendo ahí. ¿Qué otros proyectos tenéis? O la línea de actuación, por ejemplo. Os comentabas fuera de cámara que muy pronto vas a ir a Filipinas. Sí, muy pronto voy a ir a Filipinas. En este caso, pues a revisar cómo van las tareas de reconstrucción del tifón, lo que ha arrasado el tifón Yolanda en el mes de noviembre pasado. Pero en Camboya tenemos otros muchos proyectos, pues siempre de apoyar a los segmentos más vulnerables de la población. Y lo que me gustaría señalar, concretamente de este de Cesaro, que tenemos también otro en esa línea, ¿no? De recuperar, o sea, lo que supone la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero en países de tercer mundo, que al final son los más golpeados, ¿no? Por los desastres naturales, como por ejemplo, pues eso, el tifón de Filipinas. Tenemos este proyecto de Cesaro, que ha supuesto, pues un vuelco radical, ¿no? En la fase actual que estamos, que es de tres años, bueno, pues se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2.160 toneladas, que no es ninguna cantidad despreciable. Tenemos otro proyecto también, apoyado en el sur del país, de recuperación de especies autóctonas y de bosque nativo, porque Camboya, pues es uno de los países con un ritmo de deforestación más rápido y en el que la destrucción de la masa forestal, pues es, alcanza una mayor gravedad. Y, bueno, pues hemos establecido una especie de vínculo sur-sur, porque esta granja de recuperación de especies nativas utiliza el compost y el abono orgánico que produce Cesaro para sus cultivos y para sus invernaderos. ¿Y hasta qué punto les cambia eso la vida, tener esa perspectiva? En Cesaro el cambio ha sido radical, el centro que tenemos de producción de compost, o sea, el poder tener un empleo estable. Yo estuve con ellos en octubre y las 10 mujeres, que son todas mujeres, por cierto, que trabajan en el centro de producción de compost, bueno, pues era puente, ¿no? Era una fiesta y había tres días de puente. Entonces, el poder tener tres días en los que, aunque tú no vayas a trabajar, son vacaciones, sigues cobrando tu sueldo. Eso es un mundo completo para una persona que hasta ahora dependía de caminar 15 y 20 kilómetros durante 12, 14 horas recogiendo plásticos sin saber si al final del día iba a poderlos vender por un precio suficiente para poder poner un plato de comida delante de sus hijos al día siguiente. Ese es el cambio. El cambio radical. El objetivo. Bueno, pues Patricia Garrido Llamas, muchísimas gracias por acercarnos a esta cruda realidad, una realidad que podríamos decir apesta, pero que se está trabajando en ello. Cada día huele mejor, diría yo. Cada día huele mejor. Gracias. Bueno, y para todos los dos.